Se acerca el fin de semana y hay muchísimas actividades y propuestas para compartir en esta Agenda Cultural Universitaria. Anótalo. Agenda Cultural Universitaria. Viernes 11 de octubre. Auditorio Virla a las 22 horas. Grupo Puríj trae Pueblos Milenarios Reencuentro. Los espíritus ancestrales andinos se harán presentes con la música de Puríj. Sábado 12 de octubre. En el Museo de nuestra Universidad. De 16.30 a 23 horas. Voces por la Ciencia. Tercera edición. Gastronomía, ciencia, música en vivo y juegos con entrada libre. Domingo 13 de octubre. En el Auditorio Virla a las 21 horas. Experimentando lo Celta presenta su show. Experimentando lo Celta con amigos. El grupo está compuesto por Jorge Valenti, Freddy Powell, Juan Manuel Benedicto, César Seú, Eduardo Molina y Lucio Piérola. En el Centro Cultural Virla. Último fin de semana de la Muestra Yesul. Esculturas, enfieltro y técnica mixta. Podés visitarla el viernes, sábado y domingo de 17 a 21 horas. Con entrada libre y gratuita.